El PLD sigue en picada, otros dirigentes siguen marchándose del Partido de la Liberación Dominicana que acaba de dejar el poder luego de 16 años. Ustedes saben ya que renunciaron cinco diputados y dos senadores el pasado domingo 16. Ahora, el primer senador que tuvo el PLD en la Romana, Laureano Guerrero, renunció a ese partido para pasar a formar parte de la Fuerza del Pueblo, organización que lidera el ex presidente Leónel Fernández. Guerrero manifestó que es momento de recuperar su orgullo, del cual fue despojado dentro de las filas del PLD por apóstatas, que no representan los ideales y principios del profesor Juan Bosch. En lo adelante estaré al lado positivo de la historia, como estuve una vez. Trabajaré hombro con hombro con los hombres y mujeres que se fueron antes y que hoy se encuentran en la fuerza del pueblo que encabeza Leónel Fernández, ha dicho Laureano Guerrero. Laureano Guerrero es fundador del PLD y fue el primer senador de ese partido en la Romana en 1986, desde donde estableció fuertes vínculos con la dirigencia y las bases de la Organización Morada, la que hoy abandona luego de varias décadas de militancia. Al igual que el ex senador, otros legisladores, como ya le he mencionado, también se marcharon del PLD, entre ellos los senadores Félix Bautista por San Juan y el de Pedernales, el señor Dionis Sánchez. Así que, y se esperan otros más. Ustedes verán, ustedes verán que será así. Leónel Fernández, he dicho, ha sido el gran ganador de este proceso electoral, aunque no ganara la presidencia de la República, su partido sigue fortaleciéndose. Quedó muy bien, quedó en tercer lugar entre los partidos mayoritarios y la fuerza que ya tiene en el Congreso con los senadores. Creo que son hasta ahora cuatro senadores. Y también tiene ya, tiene varios diputados, tiene también presencia municipal y todo ello. Siguiendo con renuncias, Octavio Lister Enríquez, actual embajador dominicano en Costa Rica, Octavio Lister Enríquez, actual embajador dominicano en Costa Rica y exdirector del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, el DEPRECO, anunció ayer su renuncia formal e irrevocable del PLD. Lister comunicó que también renuncia a ser miembro del Comité Central de la hasta hace pocos días Organización de Gobierno. Su decisión la comunicó en una carta que dirigió al secretario general del partido, el doctor Reinaldo Párez Pérez, en la que él explica que no se siente identificado con la organización debido a que el pragmatismo se impuso a los principios y valores éticos que le dieron origen. La carta fue enviada desde San José, Costa Rica, donde se desempeña como embajador hasta ahora. El documento tiene fecha del 17 de este mes. Bueno, vamos a ver qué más dice esto. Vamos a ver, vamos a darle lectura a otra cosa que dice el señor Lister. No omito decirle que aún dejo nostalgia, que me embarga, pues, dice él, pues, cuando ingresé como circulista hace más de 37 años, nunca pude imaginarme que el partido al que serví bajo la premisa de servir al pueblo y para el que trabajé por la construcción de un mejor país, desde diferentes posiciones, tanto electivas como administrativas, incluso poniendo en riesgo hasta mi integridad personal, hoy no me siento identificado con el mismo porque el pragmatismo se impuso a los principios y valores éticos que le dieron origen. Por tales razones sostuvo, decidió tomar otro rumbo en búsqueda del camino perdido. Así ha dicho otro renunciante del partido de la liberación dominicana y esto pica y se extiende. Vamos a otra pausa, señor director, y regresamos.